Padre en el nombre de Jesús en este momento declaro que fructifico, voy a fructificar por encima de la adversidad, voy a fructificar por encima de quienes han dicho lo contrario, voy a fructificar por encima de las oposiciones diarias de la vida, voy a fructificar por encima de cualquier palabra que fue dada en mi contra y que alguien trató de establecer sin la voluntad tuya, hoy declaro que toda palabra de esterilidad dada a mi vida se cae, no prospera, no funciona, hoy declaro que mi tierra es fértil, hoy declaro que el valle mío es valle de bendición y no de muerte, hoy declaro que la tierra por la que voy caminando es tierra de bendición, es tierra abierta, es tierra de gloria, hoy declaro que se detiene toda sequía, temporada de sequía se va y comienza la temporada de lluvia, temporada de agua, temporada de manantiales, Padre en el nombre de Jesús ate conmigo, ate conmigo porque ya estoy sintiendo que la unción de Dios está fluyendo y que va a beneficiar y va a bendecir la vida de mucha gente, veo gente que son lanzada a más, diga hoy soy lanzado a más, diga hoy soy lanzado a más, hay gente que está incrementando su vida, todo demonio que ha frenado el incremento de tu vida se va ahora, este es el día, este es el día de la despedida, este es el día donde me despido de todo viento contrario, se están rompiendo, se están rompiendo cadena, cadena centenaria, hay gente aquí que tenía herencia, fatídicas que le habían dejado herencia de miseria, y dile hoy voy a recibir del cielo, hoy voy a recibir del abismo, hoy voy a recibir las bendiciones de arriba y las bendiciones de abajo, nadie detiene a tus hijos, nadie detiene a esos guerreros, nadie detiene a esos bendecidos, y bendecida, nuestro viento, levántame la mano al cielo, levántame la mano al cielo, ¡Gracias!